¿Qué es el México de mis sueños? El México de mis sueños es el que tenemos el día de hoy. Hay que ayudarnos todos los mexicanos a ser positivos, a hablar de lo bonito que tenemos, de las cosas maravillosas que podemos compartir. Siempre podemos mejorar y todos podemos poner un poquito de nuestra parte. Un México en donde se haya reducido muchísimo la desigualdad. Nuestro reto no es destruirnos, nuestro reto es construir el futuro. Y yo creo que ese es mi sueño.